Hola, soy Kikosegui, fisioterapeuta y preparador físico. Bienvenido a tu programa de manos y muñecas. Voy a proponerte un programa de fisioterapia donde trabajaremos para reducir tu dolor, ya sea por artritis, artrosis, síndrome del túnel carpiano o simplemente por rigidez de manos y dedos. En la sesión de hoy vamos a activar y potenciar la musculatura de la mano y el antebrazo, con diferentes ejercicios para mantener una buena salud de manos y muñecas. Para la clase de hoy vamos a necesitar muy pocos materiales, unas bandas elásticas y unos trocitos de esponja, así que tendremos que coger la esponja que tenemos en casa y cortarle unos trocitos. Muy bien, pues ya estamos preparados, tenemos nuestro material, nuestra mesa y nuestra silla. Vamos a empezar calentando un poquito la musculatura y flexibilizándola. Una muy buena forma que ya conocemos, vamos a poner las manos aquí, bien, vamos a flexionar un poquito esos dedos, vamos ahí, extendemos, ya sabéis que cuanto más bajen las manos, más extensión de muñeca, puede que me moleste un poquito, así que las podemos subir, vamos a encontrar esa altura, ese punto adecuado donde no sentimos dolor y a partir de ahí extendemos los dedos. Vamos a notar cómo se extiende la musculatura de la palma de la mano, extensores de los dedos, flexores de los dedos que se estiran, vamos allá, vamos a ir ahora dedo a dedo, haciendo presión, vamos ahí, haciendo presión con cada uno de los dedos, con todos los dedos a la vez, hacia un lado, con todos los dedos a la vez, hacia el otro. Ahora lo que vamos a hacer es presionar, voy a empujar una mano contra la otra, ahí, voy a ir a un lado, voy al otro, voy a ir a un lado, voy a ir al otro, bien, lo tenemos. Ahora lo que te voy a pedir es que hagas fuerza con las dos manos, vamos a hacer bastante presión con las dos manos, es un isométrico, vamos a notar que se activa también la musculatura del pectoral, y voy a empujar fuerte, vamos a imaginarnos que es una pared, tengo la mano apoyada contra una pared y que la quiero empujar, voy a empujar fuerte, 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 la pared me opone resistencia, no voy a dejar que se vaya la mano, sino que la otra mano va a empujar fuerte, voy a ir ahí, empujo fuerte, cambio de lado, empujo ahí fuerte, bien, me opone resistencia, una mano a la otra, empujo fuerte al otro lado, vamos a relajar los dedos, vamos a relajar las manos, movilizamos un pelín, y vamos a pasar con otro ejercicio, otro ejercicio que también conocemos ya, vamos a poner las manos hacia arriba, en esta posición, en realidad que os comentaba la otra vez, que es un poquito complicado, interviene la coordinación, interviene también la flexibilidad de nuestras manos, de nuestros dedos, y en el que teníamos que ir flexionando poco a poco, nuestros dedos, flexionamos ahí un poquito, vamos con el siguiente, un poco complicado, si se separan un poquito los dedos no pasa nada, mantenemos ahí, vamos con el siguiente, vamos flexionando poquito a poco, vamos a intentar que estén alineados, cambio, y vamos a volver a subir, hacia arriba, poquito a poco, empezamos con los índices, bien rectos, vamos con los siguientes, ahí, bien rectos, seguimos, muy bien, si en algún momento se te separa un dedo, se separa un poco el talón de la mano, te equivocas, no pasa nada, vale, seguimos, empezamos ahora con los meñiques, flexionó, ahí, muy bien, vamos ahora con los siguientes, flexionó, intentamos que los otros dedos estén siempre rectos y en contacto, vale, uno más, flexionó, uno más, bien, lo tenemos, volvemos a empezar, empezamos con los índices, voy arriba, siguiente, 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 vale, pues ahora lo vamos a complicar un poquito, ¿de acuerdo? vamos a hacerlo un poquito más difícil, y vamos a llevar las manos hacia abajo, volteamos aquí las manos, y flexionamos primer dedo, ahí, bien, vamos con lo siguiente, ahí, siguiente, vamos a intentar ir a la vez, que no se nos vayan los dedos, si sientes que no controlas muy bien el ejercicio, una buena idea es hacerlo delante de un espejo, para que vayas tus dedos, y controles si lo estás haciendo bien, si están rectos, si están en contacto, estamos volviendo a bajar, vamos con el siguiente, uno más, ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? necesitamos descansar un poco, venga, sacamos las manos de ahí, relajamos, estiramos los brazos, rotaciones hacia afuera, rotaciones hacia adentro, y vamos a volver a repetir, preparado, colocamos las manos, puntas de los dedos hacia abajo, muy bien, y hemos dicho, que empezamos, flexiona un dedo, flexiona el otro, intentamos que el resto estén estirados, vamos allá, y otra vez, volvemos a empezar, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ay, que se nos va un poco, estiro bien, muy bien, vamos con la última, empezamos por detrás ahora, empezamos con los meñiques, recogemos el siguiente, recogemos el siguiente, y el siguiente, muy bien, relajamos ahí, soltamos, bien, venga, genial, pues vamos con el siguiente ejercicio, mira, nos vamos a colocar en el borde de la mesa, con los brazos estirados, voy a ir levantando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, todo lo que podamos intentar mantener, en contacto la superficie de, o sea, la parte de los dedos sobre la superficie de la mesa, bien ahí, intento mantener, levantar todo lo que pueda, levantar todo lo que pueda, muy bien, levanto ahí, levantamos, bien, un poquito más, volvemos, vamos a repetir esto, como cinco veces, vas a notar que una mano, se extiende más que la otra, levantamos, levanto, 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 dos, tres, seguimos, cuatro, y cinco, bien, relajamos un poquito, soltamos, soltamos los dedos, estamos forzando un poquito más, estamos haciendo más presión, así que, es normal que notemos las manos doloridas, que se nos van cansando un poquito, estamos en esta fase del programa de rehabilitación, en el que estamos potenciando la musculatura, y ganando movilidad articular, repetimos el ejercicio, vamos allá, nos colocamos, hemos dicho que poníamos las palmas de las manos bien pegadas a la mesa, voy levantando, levanto, 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 todo lo que pueda, todo lo que pueda, ahí, mantengo un poquito la tensión, y volvemos atrás, bien, otra vez, levanto, 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 todo lo que pueda, mantenemos ahí la tensión, y volvemos atrás, os voy a pedir una cosa más, mirad, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a añadir ahí un elemento, un elemento extra, es lo siguiente, ponemos las manos, hacemos presión, las levantamos, y ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo presión con cada uno de los dedos, voy a empezar por los meñiques, voy a presionar fuerte, manteniendo esa posición que tenemos, voy a presionar fuerte con los meñiques, desde casa no lo vais a apreciar, porque no va a haber movimiento, pero sí que es cierto, que yo estoy presionando muy fuerte con mis meñiques contra la mesa, quiero que en casa hagamos lo mismo, vamos a presionar fuerte, manteniendo esa posición, en la que notamos bastante estiramiento en la palma de la mano, vamos a presionar fuerte con los meñiques, vamos a presionar fuerte con los meñiques, relajo, vamos a presionar fuerte con el siguiente, con el corazón, aprieto fuerte, relajo, vamos con el siguiente dedo, aprieto fuerte, vais a notar cosas diferentes en la palma de la mano, vamos ahora con el dedo índice, aprieto bien fuerte, la posición mantenemos, vamos ahora con los pulgares, vamos a separar ahí bien, vamos a apretar fuerte los pulgares, y poquito a poco relajamos las manos, relajamos un poquito, las movemos, abrimos, cerramos, hacemos unas rotaciones ahí, hacia afuera, hacia adentro, flexionamos, extendemos, bien, lo tenemos, repetimos otra vez, última vez, venga, nos colocamos, colocamos ahí bien las manos, los dedos bien separados, levanto, 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 todo lo que pueda, y una vez aquí, empiezo a hacer presión, con los dedos meñiques, bien fuerte, mantengo ahí la presión, sigo presionando fuerte, sigo presionando fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, aguanto un poquito, dejo de hacer fuerza, y cambiamos de dedo, nos vamos al siguiente, presiono, 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 fuerte, 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 mantenemos la posición, esos dedos ahí bien extendidos, y presionando ese dedo, dejo de hacer fuerza, relajo, y nos vamos al siguiente dedo, venga, dedo medio, aprieto fuerte, aprieto, 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 mantengo ahí la presión, mantenemos también la posición, esa extensión de dedos, dejo de hacer fuerza, y sin quitarme, sin quitar la tensión de las manos, me paso al dedo índice, aprieto fuerte, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más, dejo de hacer fuerza, relajo, y nos vamos a los pulgares, que los vamos a separar bien, levanto bien las palmas de las manos, extiendo bien, mantengo esa posición extendida, presiono los pulgares, y seguimos, aprieto fuerte, venga, mantengo, 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 dejo de hacer fuerza, y poco a poco, salimos de la posición, cierro los dedos, y ahora sí, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que lo vamos a hacer sentados, preparados delante de la mesa, porque necesitamos un elemento de apoyo, fijaros en el siguiente ejercicio, vamos a apoyar el codo, vamos a extender la mano, y el ejercicio se trata de que nos imaginemos, de que queremos enrollar los dedos, y la muñeca, pero no vamos a tener ningún elemento para coger, es decir, vamos a estar así en esta posición, la mano extendida lo máximo posible, vamos a notar tensión, en la parte del antebrazo, dedos bien estirados, flexiono, flexiono, voy enrollando los dedos, hasta que llegue a esa posición, bien, fácil, vamos allá, venga, extiendo la mano, todo lo que pueda, vamos a ver si conseguimos tener ahí, un ángulo recto entre mi mano y el antebrazo, extiendo dedos, flexiono, flexiono, voy enrollando, 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 hasta quedar aquí, y volvemos hacia atrás, muy bien, extiendo del todo, poco a poco, poco a poco, bien, lo tenemos, intentamos que sea un ángulo de 90 grados, entre la mano y el antebrazo, enrollo dedos, poco a poco, y extiendo, bien, y vuelvo a enrollar, y extiendo, ¿lo tenemos? ¿sí? ¿fácil? ¿fácil? venga, vamos allá, otra vez, extiendo dedos, bien estirados, flexiono, flexiono, cierro el puño, flexiono, extiendo, vuelvo a enrollar los dedos, extiendo, y abro, este ejercicio cansa más, de lo que parece, es un ejercicio, que parece muy simple, parece muy tonto, pero ya veréis, ya llevamos tres veces, y seguramente, que ya estás notando un poquito, de fatiga en la mano, seguimos, enrollo bien los dedos, extiendo poco a poco, y volvemos, extiendo, poco a poco, extiendo, bien, ¿qué tal ahí? Extendemos, y cambio, vamos a cambiar de mano, mira, nos ponemos aquí apoyados, hemos dicho que queríamos conseguir, más o menos, un ángulo recto, más o menos, entre nuestra mano, y el antebrazo, que enrollo los dedos, como si agarrara algo, redondo, 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 flexiono la muñeca, extiendo, vuelvo a enrollar, y extiendo, bien, ¿lo tenemos? ¿Sí? Venga, seguimos, enrollo dedos, poco a poco, flexiono muñeca, desenrollo los dedos, vamos a intentar que quede ahí un ángulo recto, entre mi antebrazo y mi mano, enrollo dedos, y extiendo, bien, volvemos, vamos notando ya, que se va cansando la mano, extiendo, es posible que os timbre un poco la mano, los dedos, es normal, está habiendo ya fatiga muscular, es una forma, la forma que tienen nuestros músculos de quejarse, de decir que se están cansando, enrollo, y extiendo, y extiendo, vamos a hacerlo dos veces más, venga, y una vez más, muy bien, descansamos un poquito, porque le vuelve a tocar a la otra mano, vamos allá, extiendo la mano, vamos a intentar ser, que nuestra mano esté lo más horizontal posible, ese ángulo recto con respecto a nuestro antebrazo, voy enrollando dedos, y los extendemos, ahí, bien, volvemos, extendemos, bien, otra vez, vamos a intentar que ese ángulo recto sea más recto, vamos a intentar que nuestros dedos se extiendan un poco más, vamos a separarlos, ahí, muy bien, y extiendo, una más, y cambiamos de mano, bien, ¿qué tal? ¿cómo notas la mano? se cansa, notamos un poco de cansancio entre los dedos, en el dorso de la mano, bueno, eso significa que estamos activando bien esa musculatura de la mano, seguimos, nos colocamos aquí, extiendo la mano, flexiono dedos, y extiendo, bien, vamos una, extiendo bien, enrollo dedos, y vuelvo a extender, dos, venga, ya vamos ahí, tres, seguimos, que no se nos borre, que no se nos vaya ese ángulo recto, ahí, cuatro, extiendo, extiendo, y cinco, bien, relajamos, descansamos un poquito las manos, las movemos un poco, podemos hacer círculos hacia afuera, ya sabéis, podemos incluso extender, estirar un poquito ahí los antebrazos, vamos a llevar los dedos bien hacia atrás, vamos con la otra mano, dedos apuntando al suelo, llevo un poquito hacia atrás, muy bien, muy bien, dedos ahora hacia el techo, ejercicio fácil, estiramiento fácil, sencillo, muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, para ese ejercicio vamos a necesitar, los materiales que, hablábamos al principio de la clase, concretamente para este, vamos a necesitar unos trocitos de esponja, tenemos aquí, varios, muy bien, mirad, el ejercicio es el siguiente, vamos a poner un trocito de esponja, entre cada uno de los dedos, lo que vamos a hacer es presionarlo, vamos a presionar, tenemos que intentar, aplastar, esos tacos de esponja que tenemos ahí, bien, vamos ahí, aprieto fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, y diez, bien, quiero que os fijéis, en qué dedo es el que hace menos fuerza, quiero que os fijéis en los tacos de, creo que os fijéis en los tacos de espuma, que tenemos en los dedos, y que veáis, qué dedo es el que menos presión hace, os he dado cuenta, que no todos los dedos presionan por igual, repetimos, vamos allá, venga, presiono ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, qué tal, qué notáis, vamos a notar que se activa mucho la musculatura interósea, es decir, los músculos que van entre los dedos, vas a notar fatiga ahí, entre los nudillos también, se nos cansa un poco la mano, ¿verdad? Bueno, pues estamos activando esa musculatura que nos interesa muchísimo, muchísimo que se active. Vamos a hacer la otra mano, esta mano, para que veáis, este ejercicio también se puede hacer, por ejemplo, apoyando la mano en la mesa, entonces podría ser esta posición, y presionamos fuerte, venga, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bien, ¿lo tenemos? Sí, pues vamos a cambiar de mano. A mí personalmente me gusta más hacerlo con la mano levantada, en realidad hace que se active más la musculatura, porque no es la mesa la que nos sujeta la mano, bien, entonces vamos allá, presionamos fuerte, recordar, hay que apretar fuerte, 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 cada uno de los dedos, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dedos bien estirados, bien rectos, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bien, lo tenemos, relajamos un poquito, repetimos, sí, nos va cansando la mano, eh, venga, nos colocamos, preparados ahí, esos dedos bien estirados, bien rectos, vamos allá, venga, aprieto fuerte, colocamos por si acaso alguno se nos va un poquito de sitio, ahí, perfecto, y empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bien, lo tenemos, descansamos, vamos a repetir con la otra mano, vamos a hacerlo apoyados, podéis hacer este ejercicio, lo podéis hacer tanto apoyados en la mesa, como con la mano levantada, de acuerdo, venga, nos colocamos ahí, y presionamos fuerte, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aprieto fuerte, nueve, y diez, bien, lo tenemos, sí, venga, movemos un poquito las manos, movemos los dedos, vamos a pasar al siguiente ejercicio, para este ejercicio, vamos a necesitar, las, las gomas, estas que os pedí al principio, mira, vamos a ponernos, si son gomas pequeñitas, pues, no hace falta darles la vuelta, pero si son de estas que son un poquito, un poquito más grandes, lo que vamos a hacer es poner las dobles, además así, va a hacer que trabajemos un poquito más, vamos allá, nos vamos a colocar, ahí, hemos dicho que hay las gomas dobles, vamos a ponernos en la mitad de los dedos, para que no se nos escape la mitad de ejercicio, bien, va a quedar algo así, bien, lo tenemos, fácil, venga, pues el ejercicio consiste, si en el ejercicio anterior, lo que hemos hecho es presión hacia adentro, hemos trabajado la musculatura de los aductores de los dedos, los que los llevan hacia adentro, ahora vamos a trabajar los que los abren, los abductores, los que se encargan de separarlos, pues bien, ese es el movimiento, ponemos aquí, mano recta, y estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, y diez, es posible, que sientas un poco de dolor, a lo mejor, en la eminencia tenar, es decir, en el dedo pulgar, que te moleste, este ejercicio, que sea demasiado intenso, pues lo único que vamos a hacer es, quitar la goma, si nos molesta, ¿de acuerdo? si nos sentimos dolor, o en vez de poner la doble, lo podemos poner sencilla, ¿de acuerdo? ¿seguimos? venga, abrimos, uno, todo lo que pueda, dos, tres, mano bien recta, bien estirada, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ¿lo tenemos? venga, descansa un poquito, relajamos, podemos cerrar un poquito la mano, vamos a acabar con una mano, y después pasaremos a hacer la otra, este ejercicio lo podemos hacer también apoyados en la mesa, es decir, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora así, pondríamos la mano sobre la superficie de la mesa, y lo que vamos a hacer es separar bien los dedos, ahí, uno, dos, tenemos, tres, muy bien, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, descansamos, relajamos un pelín, vamos a repetirlo una vez más, mira, vamos a volver a poner la mano arriba, porque ahora lo que te voy a pedir es un movimiento combinado de extensión, de separación de los dedos, y de flexión, en el ejercicio que hemos hecho antes, en el que teníamos que subir y bajar, bueno, pues ahora le vamos a añadir un componente extra, separo dedos, y manteniendo mi muñeca muy recta, sin flexión, solo vamos a flexionar los dedos 90 grados, ahí, bajo, y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seguimos, ocho, nueve, y diez, descansamos, relajamos un poquito la mano, podemos apoyarla, vamos a repetir este ejercicio una vez más, y pasamos con la otra mano, venga, arriba, extiendo bien, vamos allá, uno, dos, tres, esos dedos bien separados, vamos a intentar que no se nos vaya la muñeca, mantener un ángulo recto, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, pues ahora sí descansamos, vamos a quitarnos esto de aquí, y lo vamos a pasar a la otra mano, bien, ¿qué tal? ¿cómo notas la mano? estamos la mano cansada, notamos la mano un poco dolorida, recuerdo que no debemos de notar nunca dolor, solamente un poco de cansancio, fatiga muscular, que nos tiemblan los dedos, que nos tiembla un poco la mano, eso, sí, es normal, pero nunca dolor, vamos con la otra mano, hemos dicho, que podíamos ponerle también al pulgar, si no tenemos problemas en el pulgar, le podíamos añadir una goma, bien, primer ejercicio que hemos hecho era, abrir, y cerrar, ahí, lo tenemos, abrir, y cerrar, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a intentar mantener la mano bien recta, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bien, todavía no nos hemos cansado, seguimos notando la otra mano, esta todavía está fresca, repetimos, hemos dicho que este ejercicio lo podíamos hacer tanto con la mano levantada, como con la mano apoyada, pues mira, vamos a ir ahora, apoyamos la mano sobre la mesa, y vamos a extender bien esos dedos, nos vamos a centrar en separarlos mucho, vamos allá, ponemos ahí, extiendo bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, siete, ocho, nueve, y diez, bien, todavía, todavía no tenemos la mano cansada, vamos a repetir, lo he dicho, si notamos molestias en el pulgar, podemos quitar la goma del pulgar, y si no, la podemos poner un poquito más suave, o incluso, si vamos bien, la podemos poner doble, como en el resto, repetimos, colocamos la mano arriba, vale, ponemos ahí, abro todo lo que pueda, y cierro, uno, mano bien recta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a abrir un poco más, siete, ocho, nueve, y diez, y relajamos, bien, pues igual que hemos hecho con la mano anterior, te propongo, el siguiente ejercicio, colocamos la mano aquí, separamos los dedos, y vamos a intentar hacer una flexión, de los dedos de la mano, bien estirados, bien separados, ahí, ahí, y ahí, venga, uno, vamos a intentar, que los dedos bajen en la misma línea, que estén alineados, vale, dos, tres, cuatro, ahí, lo ves bien, estira bien la mano, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y descansamos, este ejercicio cansa bastante más que el anterior, lo vamos a repetir una vez más, sí, preparado, nos colocamos bien las comas, que no se nos salgan, ponemos ahí, estiro bien, separo bien los dedos, y vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, venga, separa bien esos dedos, estira los seis, siete, ocho, nueve, y diez, y ahora sí, vamos a quitarnos las gomas, vamos a estirar un poquito esos dedos, vamos a separar dedo a dedo, vamos a ponernos ahí, separamos los dedos, vamos a relajarlos un poco, los llevo hacia atrás, un poquito ahí, mano hacia abajo, vamos con esta, nos separamos dedo a dedo, hacia atrás, hacia abajo, relajamos un pelín, y podemos decir, que hasta aquí, la clase de hoy, hemos trabajado la potenciación muscular, de la musculatura más profunda de la mano, la sensación que tenemos que tener ahora, es una sensación agradable, de fortaleza en la mano, está un poco cansada, pero tienes que notar como, como si fueras capaz de desarrollar más fuerza, exactamente es porque hemos activado la musculatura de la mano, está activa, está ahora mismo llena de sangre, y estos ejercicios son ideales, para ir trabajando poco a poco, y no solo mejorar la movilidad articular de la mano, que ya hemos trabajado en clases anteriores, sino para darle más fuerza a nuestra mano, así que, vamos a seguir practicando, y nosotros nos vemos en la siguiente clase.